Aquí falta señores, una voz, aquí falta señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó. Martí no debió de morir, ay, de morir, por ser el maestro y el guía. Si Martí no hubiera muerto, otro gallo cantaría, la patria se salvaría y Cuba sería feliz. Si Maseo volviera a vivir y a su padre infeliz contemplara, de seguro la vergüenza lo matara. O el cubano se arreglara, o él se volvería a morir, volvería a morir. Martí no debió de morir, hay de morir, por ser el maestro y el guía. Si Martí no hubiera muerto, otro gallo cantaría, la patria se salvaría y Cuba sería feliz. Aquí falta señores, una voz.